Hola, hola, yo soy Yuli y el día de hoy te quiero platicar sobre la mejor forma de empezar con aceites esenciales. En este video te quiero platicar sobre el nuevo kit de aceites esenciales de Young Living, qué es lo que trae, para qué sirven, cómo se usan, algunas medidas de seguridad, para que tú desde el minuto uno que te llegue a tu casa lo sepas usar y si no lo conoces, pues para que sepas qué estuche de monería haces y pues se te antoje comprarlo a ti también. Tu kit viene con dos cajas, esta es la de los aceites y esta es donde viene el difusor. Ahorita te voy a platicar de esta de los aceites, quitamos el primer nivel y aquí trae 10 aceites y aquí abrimos un segundo y aquí trae otras cositas. Ahorita te voy a platicar para qué sirve cada aceite y luego te platico el resto de las cosas de la caja. Empezamos con los de este cartoncito. Primero te quiero platicar sobre lavanda. Lavanda este es buenísimo, es calmante, nos ayuda a dormir rico y para la piel sana. Si traes ahí problemas de que pues te raspaste algún piquete, que te saltó el aceite de la cocina aquí en la piel, te puedes poner un poquito de lavanda. También es humectante para el cutis, es súper versátil. Y bueno, también tenemos aquí menta. La menta nos ayuda a darnos energía, si nos estamos quedando dormidos nos lo podemos poner. También es refrescante para estos calorones, te puedes poner un poquito. Nos ayuda a concentrarnos, a inhibir un poco el apetito, lo puedes poner en tu agua de uso y aparte para temas digestivos, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a hablar del aceite de incienso. Este aceitito es súper relajante, nos ayuda a meditar, a orar, pero también es buenísimo para regenerar el tejido, las células. Entonces, para temas de apoyar la buena cicatrización, si tenemos alguna herida, una cortadita. Y también para el cutis, alguna imperfección, ahí desvanecer arruguitas, súper bueno. Y también aquí, por aquí tenemos el limón. Limón nos ayuda a limpiar porque quita grasa, quita cochambre, quita residuos pegajosos. Y aparte nos ayuda, si tenemos así manchitas en el cutis, nos puede ayudar a desvanecerlas. Y también es como desintoxicante. Y por acá tenemos el aceite de naranja. La naranja nos ayuda a estar de buen humor, también a dormir rico y ayuda a blanquear los dientes. Te pones una gotita en tu cepillo y pues ya te cepillas con tu pasta. Y bueno, por acá tenemos el aceite de Panaway. Esta es una mezcla que nos ayuda con temas de dolores ocasionales. Por ejemplo, que de repente te duele la cabeza o cólicos. O para los músculos cansados, si te caíste o hiciste ejercicio y andas ahí adolorido. Panaway, buenísimo, hacerse masajes. Y pues bueno, otro aceitito es el de RC. Este es para el sistema respiratorio. Cualquier tema que traigas. Que si traes moquitos, que si estás como que congestionado. Para abrir las vías respiratorias. Y también, por ejemplo, si vas al gimnasio, para oxigenarte mejor y que no te canses tanto. Póntelo aquí. Y bueno, por acá tenemos el aceite de tips. Esta es una mezcla que nos ayuda a reforzar el sistema inmune. Y aparte nos ayuda a limpiar, porque la mezcla de plantitas del que está hecho, tiene propiedades antibacteriales, antifungales y así. De hecho, yo aquí en el canal tengo un video donde hice un experimento de tips contra el moho. Buenísimo, aquí se los voy a dejar. Lo tienen que ver, ¿ok? Y por acá tenemos el aceite de purificación. Este aceitito es una maravilla. Nos ayuda para eliminar malos olores. Si, por ejemplo, la ropa huele a humedad o el ambiente, le puedes poner un poquito de spray de purificación con agua. Y también es repelente de zancudos. Y por acá tenemos el aceite de Joy. Este aceitito nos ayuda para tener sentimientos de alegría, para estar de mejor humor y pues para quitarnos ahí de tristezas y de ansiedad. Muy bueno. Y los aceititos, estos que vienen en la parte de abajo, tenemos Valor. Valor nos ayuda para temas de balancear la energía del cuerpo, para temas de confianza, aumentar nuestra confianza, mejorar nuestra autoestima. Y bueno, el aceitito de Peace and Calming, este nos ayuda, como dice su nombre, paz y calma, relajación profunda. También, por ejemplo, si tienes niños así como muy activos o inquietos, con los berrinches y todo eso, frustraciones de nosotros, enojos y así, todo eso, bye bye. Y bueno, ahora te quiero enseñar lo que viene abajo en tu cajita. Déjenme saco las cosas. Y vamos a platicar primero de este, es un como gelecito antibacterial que está infusionado con aceites esenciales, huele hacia menta, súper rico. Y aparte trae aloe vera, entonces está excelente porque no nos va a resecar las manos como otros, como otros geles que están pues con alto contenido de alcohol y el alcohol reseca. Y bueno, trae dos sobres de Ningxia. Este es un, digamos que es como un suplemento líquido porque está lleno de vitaminas, minerales, aminoácidos. Es un jugo de frutos rojos y con goji berry, entonces sabe delicioso. Pero aparte nos ayuda para el bienestar general de nuestro cuerpo, para mantenernos saludables, nos da energía y nos ayuda a tener la nutrición que necesitamos día a día. Es una maravilla. Mira, aquí de hecho yo en el canal hice un video, se los voy a dejar aquí para que lo vean porque vale mucho la pena conocer sus beneficios. Y ahora, trae dos tapitas que se llaman roller fitment, que estos son rollercitos de metal. Estos se los podemos poner a nuestros aceites para utilizarlos así directo. Miren, yo les voy a enseñar, uy, les voy a enseñar cómo se ponen, ¿ok? Nosotros aquí tenemos nuestro aceite, lo vas a abrir y le vas a, con estos como dientitos que tiene por adentro, vas a hacer palanca, le vas a hacer así, para quitar el inserto. Y vas a poner la tapita de metal, esta la vas a poner aquí. Nosotros vamos a notar que queda un pequeño espacio entre el bote de vidrio y la tapa, no importa, no la trates de presionar así a la fuerza, sino que lo que vamos a hacer es que con esta tapita la vamos a cerrar hasta donde tope, le vamos a dar así un pequeño apretoncito. Y ya cuando tú lo vuelvas a abrir, vamos a notar que esto ya está perfectamente unido el vidrio con la tapita y listo, ¿ok? Entonces esto lo puedes hacer con tus aceites favoritos, vienen dos. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre las formas de usar los aceites esenciales, son tres principalmente. La primera es el inhalado, la segunda es el tópico y la tercera es el ingerido. Y bueno, vamos a hablar del inhalado y para hablar de eso yo a fuerzas tengo que hablar del difusor, que es el que viene en esta cajita morada. ¿Por qué tengo que hablar del difusor cuando hablo de inhalar aceites? Porque esta es de verdad la mejor manera de cómo podemos obtener los mayores beneficios de la aromaterapia. Nosotros ponemos los aceititos aquí y el difusor los dispersa, ¿sí? Los hace como en micropartículas de aceite con agua, los dispersa en el ambiente y es una manera muy fácil de que nosotros lo podamos respirar, ¿ok? Entonces, les voy a platicar brevemente cómo funciona su difusor, pero les recomiendo que lean el instructivo, ¿ok? Bueno, miren, tiene dos tapas y nosotros aquí le vamos a poner agua hasta donde, aquí alcanzamos a ver, tiene un punto rojo. Entonces, le vamos a poner agua filtrada hasta antecito del punto rojo y aquí le vamos a poner los aceites esenciales. Le podemos poner, pues yo creo que diría de menos a más, o sea, si apenas eres nuevo con los aceites, empieza unas dos, tres gotas y le puedes ir subiendo, depende del área donde tú estés. Si es un área pequeña, pues unas cuatro gotas, si ya es más grande, ponle unas seis, ocho. Aquí nosotros podemos poner de un solo aceite o tú puedes combinar dos aceites, puedes poner lavanda y naranja, lo que tú quieras. Y pues bueno, vamos ahora sí a taparlo. Aquí tiene un pequeño como agujerito que es un respiradero. Necesitamos que esto haga match con este respiradero de aquí abajo. Entonces, lo vamos a poner y vamos a poner la otra tapa. Ahora, el difusor aquí trae dos botones. El primero, el que está de este lado, tiene el logo de prendido y apagado y el de acá tiene un logo de un foquito. Entonces, estas son las luces. Entonces, vamos a prender el difusor con el botón de este lado. Vamos a poner un clic y aquí ya se prende. Entonces, si nosotros podemos ver, aquí ya está saliendo el humito y se prende la luz. Si nosotros le volvemos a picar al botón de on, esto ahorita está, digamos, en velocidad alta y te va a durar continuamente cuatro horas. Si le volvemos a picar, este es el modo continuo bajo, te va a durar como unas ocho horas. Y si le volvemos a picar, este es el modo intermitente. Se prende un minuto y se apaga un minuto y te dura más o menos unas diez horas. Ahora, la luz tú se la puedes modificar con el otro botón de allá. Aquí por la luz no se va a ver, pero si tú le picas, va a empezar un colorcito así intermitente, como si fuera una flama de vela. Le vuelves a picar y este es como el arco iris porque primero empieza en rojo, se hace naranja, amarillo, verde, azul. Y si tú le sigues picando, se van a ir cambiando los colores, ¿ok? Pero si tú no quieres luz porque te vas a dormir o lo que sea, déjalo picado el botón del foco tres segundos y se va a apagar la luz, pero sigue aquí el humito, ¿ok? Al final del tiempo se va a acabar el agua y se va a apagar, ¿ok? No necesitas estar tú con el pendiente de que si te dormiste y se quedó prendido, no pasa nada. La luz se queda prendida, pero no te preocupes, el difusor en sí, el mecanismo ya está apagado, ¿ok? Ahora, otra forma de inhalar aceites, tú puedes hacerlo, ponerte dos gotitas así en la palma de las manos y hacer así inhalaciones. O puedes también, por ejemplo, ponértelo en el cabello para que lo estés oliendo. O también hay joyería que es para difundir aceites, por ejemplo esta, es un medalloncito y trae un pedacito de fieltro, le pones ahí los aceites o puedes utilizar pulseras de tela o de cuero. Y pues bueno, el otro método es el tópico, que quiere decir poner el aceite en la piel. Yo siempre les recomiendo diluir el aceite con aceite vegetal. Yo aquí tengo el V6 de Young Living, pero puede ser otro de coco o de semilla de uva. Y ya sea que hagas rollers diluidos o que te pongas así en la mano y te pongas así directo con el aceite vegetal. Y esto lo hacemos para que penetre mejor en la piel y aparte para evitar posibles irritaciones si tienes la piel sensible o sobre todo en los niños, ¿ok? Y el tercer método de uso es el ingerido. Aquí quiero recalcar que no todos los aceites se pueden ingerir, especialmente de otras marcas, porque pueden estar diluidos con sintéticos o rebajados con cosas que no sabemos. Y de los aceites de Young Living estos son 100% puros, pero aunque sean puros, no todos se pueden ingerir. Pero eso se debe más que nada a los ingredientes, o sea, las plantas o la corteza o lo que sea que se utilizaron, que a lo mejor esa planta en particular no es apta para consumo humano. Pero bueno, de los que sí podemos ingerir, podemos, por ejemplo, hacer una gotita sublingual así directo en la boca, una gota, pero también lo puedes poner en un poquito, por ejemplo, de agua, de jugo, en el té, puedes ponerlo en la miel. Y también puedes hacer cápsulas. Yo aquí en el canal hice un video de cómo hacer cápsulas, se lo voy a dejar aquí para que lo vean. Y siempre debemos de usar recipientes ya sea o de vidrio o de acero inoxidable o de cerámica cuando estemos nosotros ingiriendo aceites, ¿ok? No utilicen plástico ni hielo seco ni nada de eso. Y bueno, también les quiero platicar de unas medidas de seguridad. Uno, número uno, utilicemos siempre los aceites diluidos, como les había dicho, en la piel. También, si nosotros vamos a utilizar aceites de cítricos, procuremos no salir al sol porque son fotosensibles, ¿ok? Si vas a ir al parque, a la playa, no te lo pongas en la piel porque te puede manchar. Ahora, si te cayó aceite esencial en los ojos, no te enjuagues con agua. Ponte un aceite vegetal, como aceite de coco, y con eso enjuágate para que se diluya el aceite esencial y ya te deje de irritar, ¿ok? Ahora, no poner aceites esenciales ni en los ojos ni aquí adentro de la oreja, ¿ok? ¡Jamás! Ahora, si tú estás embarazada o lactando, tienes que revisar cuáles son los aceites que debes de evitar. O bien, si tú tienes algún padecimiento como presión alta, epilepsia, tomas anticoagulantes, necesitas revisar cuáles son las contraindicaciones de ciertos aceites de acuerdo a tu padecimiento. Ahora, un tip súper importante es que tu kit viene con una membresía que te da Young Living que para todas tus futuras compras te va a dar el 24% de descuento y está súper padre porque ellos no nada más venden aceites esenciales, venden otros productos naturales de buenísima calidad como pasta de dientes, shampoo, maquillaje, suplementos, limpiadores para la casa. Entonces, te recomiendo mucho que revises tu cuenta con tu usuario y tu contraseña. Recordemos que los aceites esenciales no son medicina, son un apoyo para nuestro cuerpo, para ayudarlo a que funcionen correctamente y a mantener a nuestros sistemas digestivos, respiratorios y saludables, ¿ok? Y también que el uso de los aceites esenciales es responsabilidad de nosotros, como cualquier otra cosa que nosotros compramos. Entonces, si tenemos alguna duda, necesitamos ponernos a investigar para asegurarnos que los estamos usando de forma correcta y así asegurar que nuestra experiencia sea siempre positiva. Si tú ya tienes tu kit, espero que este video haya sido de utilidad para ti. Si todavía no tienes tu kit pero quieres saber más, pregúntale a la persona que te mandó esta liga cómo lo puedes conseguir. Y si tú solito llegaste a este video, me puedes contactar a mí para ayudarte a comprar tu kit de aceites ya mismo. Me puedes mandar un mail o me puedes contactar por mis redes en Facebook o por Instagram. Y si todavía no te has suscrito al canal, dale click a nuestro logo para que no te pierdas de nuestros videos nuevos. Sacamos videos cada lunes y cada jueves. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!